Amigos de Canal 13, qué gusto saludarlos, yo soy Anneli Rodríguez y hoy de verdad que estoy muy ansiosa y emocionada porque vamos a aprender de una actividad, de una disciplina deportiva tan bonita y elegante como lo es esgrima. Ahorita nos vamos a animar a practicar un ratito con ellos, todavía no tengo espada pero sí tengo un micro y no dudaré en usarlo, pero yo les invito a que me acompañen y aprendan ustedes también de esgrima. Esgrima es un deporte de combate en donde dos competidores se enfrentan y deben intentar tocarse con un arma blanca, espada, sable y florete. Yo inicié apenas el año pasado, es un deporte muy bonito que siempre me había interesado, es muy competitivo pero sobre todo es de divertirse y aunque sí traes una responsabilidad por representar a tu estado, creo que en parte es más de disfrutarlo. Mi gusto por la esgrima empezó con el cuento de los tres mosqueteros, ahí inició todo y la verdad a mí me encanta todo eso que tiene que ver con las armas medievales. Esgrima también es una actividad que aporta mucho a la vida personal de quien la practica. Yo creo que esgrima es la perfecta combinación entre elegancia, disciplina y el querer aprender. Me ha enseñado mucho sobre cómo ser un buen estratega, cómo pensar todo antes de actuar, cómo tomar decisiones en el momento o a lo largo de cierto tiempo. Eso es sobre todo lo que más me ha enseñado la esgrima. Para ellos es un orgullo representar al estado y país en competencias nacionales e internacionales. Participé en los nacionales con ADE, en equipos estafetas saqué segundo lugar y en equipos de mi arma saqué tercer lugar. Es florete, nada más se puede dar en la parte del eléctrico y si los dos tocan hay como más leyes. Mi experiencia la verdad está padre viajar, la verdad hemos ido a Querétaro, a Guadalajara y un torneo fue aquí en Puebla y se siente padre porque eres en realidad alguien que está representando tu estado. Pasamos a ser un equipo que en verdad ya tiene un tiempo y que ha tenido muy buenos representantes, incluso internacionales han ido. Esta chica Gina que entrevistaron, aparte de medallista, ha ido a Panamericanos Infantiles, a Lima, Perú, fue el último que fue. Y tenemos chicos que están destacando, aunque es un equipo joven por así decirlo en comparación a la UAP que tiene 50 años. Otros clubes, es un equipo joven pero que gracias al apoyo de la institución ha sobresalido y traído medallistas nacionales. Esgrima es una disciplina olímpica, pero en sus inicios era un deporte para la realeza. Es un deporte muy, aparte de elegante, de mucha educación. El reglamento no permite voltearse y gritarse, gritarle al árbitro, no permite venir sucio, el uniforme va a ser blanco, muy pulcro. Hay muchas reglas para que sea un deporte de mucho buen comportamiento, pero sí es cierto también que la elegancia se quedó desde que era un deporte de reyes. En Esgrima se utilizan tres armas blancas diferentes. Se inventó el florete, que es un arma que se inventó para los reyes principalmente, eso no existe para la milicia. Sable y espada sí eran para la milicia, pero el florete fue para los reyes. Se quedó esa idea de que es un deporte élite. Pues ya lo vieron, ya aprendimos un poquito más de lo que es Esgrima, la diferencia entre florete, sable y espada. Y como ya lo dije, es una disciplina muy bonita, muy elegante y que yo los invito a que si tengan la oportunidad, lo disfruten y lo conozcan y sobre todo lo practiquen. Así que muchas gracias por haberme acompañado hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, con imágenes de José Manuel Cervantes, Annali Rodríguez para Noti13.